Buen día gente, ¿cómo estamos? Acá estamos desde la playa de Copacabana Nos trajo un evento especial El Rock in Rio, por eso vinimos, ya arrancó el primer fin de semana Se presentaron Iron Maiden, Megadeth, estuvo Justin Bieber, Post Malone Bueno, mucha gente conocida que no era tanto de nuestro palo Nosotros vinimos al segundo fin de semana que arranca el jueves que viene Pero, esto imagínense ustedes que nosotros decidimos esto hace mucho tiempo Pero no teníamos en cuenta que íbamos a caer primero justo en las instancias De la definición de semifinales de Copa Libertadores de Vélez-Flamengo Acá la gente es toda de Flamengo Y gente de Vélez hemos visto, hemos visto anoche, hemos visto muchas sorprendidas realmente Decía a mis hijos, la verdad que nunca había visto tanta gente de Vélez junta Y pasaba uno de Vélez y me dice, eso porque nunca caminaste por Liniers, amigo Y la verdad que hay mucha gente de Vélez Y mañana, es un día muy especial Porque mañana se cumplen los 200 años de independencia de Brasil Una independencia rara, porque los portugueses se fueron básicamente No hubo revolución acá como en otros países de Latinoamérica Sino que una negociación Lo cierto es que va a haber un marco de gran fiesta Porque son los 200 años, los 200 años de independencia de Brasil Y mañana va a estar acá el presidente de Brasil Va a estar Bolsonaro, así que va a ser un día particular Acá muy cerca en el puesto 4 Ya han alquilado colectivos micros que van a llevar la gente de Vélez Directo al Maracaná Y en el mismo momento se van a estar dando los festejos De los 200 años de la independencia de Brasil No sabemos cómo va a estar Ya nos dijeron, vengan, tranqui, sin joyas, sin celulares Sin nada, va a ser muy lindo Van a haber fuegos artificiales Van a haber muchas bandas, muchos espectáculos Pero vengan sin nada Esa es la recomendación que nos dieron Va a haber mucha gente en la playa de Copacabana Festejando los 200 años Y mañana nosotros vamos a estar charlando con la gente de Vélez Con los hinchas que son muchos Y que se van a juntar acá en el puesto 4 Desde allí van a salir los micros directo al Maracaná Se juntan a las 4 de la tarde Nosotros lo vamos a estar contando en el puesto a punto de Mati Ponce de León El día de mañana Esto es todo desde aquí Desde Copacabana Un hermoso día Con una brisita ahora Pero un hermoso día Nos reencontramos mañana Donde vamos a seguir contando un poco Qué pasa con estos 200 años de independencia de Brasil Con el Vélez Flamingo Y también con lo que queda del Rock in Rio Y dedo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!